Que bendición hermanos, que privilegio tener esta alabanza gracias al Señor y a nuestro hermano Manuelito, a Mark, a todos nuestros hermanos estamos tan agradecidos con el Señor, nuestros pastores aquí en Grace, hermanos en Grace en Español todo su esfuerzo, nuestros predicadores invitados y todos ustedes los que están participando en esta conferencia esta es la sesión final, la número 8 como ustedes saben y si ustedes son como el boxeador al que ya golpearon 7 rounds y llega el octavo round, ya solo hay que darle un toquecito y queda noqueado así que entendemos si alguno de ustedes cae noqueado por el sueño antes de terminar esta sesión no les voy a hacer como Josías me contó que le hice una vez a una joven y un joven, hermanos queridos y estaban en México, El Cristal, sirviendo como misioneros y Josías les estaba dando un estudio prematrimonial y esta pareja llegó a casa de los Grauman y era ya tarde en la noche y después de un día largo de trabajo y el cansancio ahí del tráfico en la Ciudad de México y era tarde y se sentaron en un sillón ahí en la sala del departamento de los Grauman y Josías empezó el estudio y estos jóvenes estaban ahí en el sillón prácticamente uno al lado del otro quedándose dormidos y nuestro querido Josías siendo el hombre amoroso y compasivo que es se dio cuenta y empezó a bajar la voz es cierto, me pueden preguntar al final y poco a poco los arrulló y se quedaron tan dormidos estos hermanos estaban tan dormidos que Josías y Cristal solo levantaron se levantaron y los dejaron descansar los dejaron ahí en la sala y parece que les ayuda a los hermanos porque hasta donde yo sé siguen sirviendo juntos al Señor como matrimonio junto con sus hijos así que si ven que empiezo a bajar la voz es por compasión para arrullarlos pero si se mantienen con la energía con la que acaban de cantar creo que no va a ser necesario creo que no va a ser necesario si siguen como están aplicarles la técnica del arrullo santo graumano en esta sesión como ustedes saben llegamos a un tema muy muy importante y es el tema del bautismo del espíritu el bautismo del espíritu vamos a dividir nuestro estudio en dos partes que nos ayudan a entender la verdad acerca del bautismo del espíritu dos partes que nos ayudan a entender la verdad acerca del bautismo del espíritu en primer lugar planeamos ver si el Señor quiere la confusión del bautismo del espíritu en segundo lugar la aclaración del bautismo del espíritu la confusión y la aclaración vamos a empezar con la primera la confusión acerca del bautismo del espíritu la confusión acerca del bautismo del espíritu escuchen once ideas equivocadas de lo que muchos piensan que es el bautismo del espíritu once ideas equivocadas en esta parte de nuestro estudio vamos a explicar con una frase corta por qué están mal estas ideas y en la segunda parte planeamos explicar en cierta profundidad con varios textos por qué decimos que están mal estas once ideas entonces aquí vamos número uno el bautismo del espíritu pasaba en el antiguo testamento el bautismo del espíritu pasaba en el antiguo testamento no todos los creyentes desde Adán en Génesis 3 hasta antes de Pentecostés en Hechos 2 no tuvieron el privilegio de disfrutar del bautismo del espíritu número dos otra idea equivocada el bautismo del espíritu es sólo para algunos cristianos el bautismo del espíritu es sólo para algunos cristianos no es así 1 Corintios 12 13 dice que todo creyente participa del bautismo del espíritu no sólo algunos número tres el bautismo del espíritu es algo que pasa después de la salvación el bautismo del espíritu es algo que pasa después de la salvación no es así Gálatas 3 2 entre otros textos 1 Corintios 12 13 apunta a que sucede en el momento en el que el Señor nos salva mediante la fe no después de salvarnos número 4 el bautismo del espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua el bautismo del espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua no es así en Mateo 3 11 dice que el Señor es el que bautiza en el espíritu ninguna persona fuera de él puede bautizar en el espíritu número 5 el bautismo del espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas no antes aprendidos el bautismo del espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas que no conocía la persona antes de que fuera bautizada en el espíritu no eso pasó únicamente como lo explicó anoche Josías solo comenzó solo sucedió al comienzo de la iglesia en el libro de los hechos y pasó para mostrar que todo cristiano escucha sin importar su trasfondo racial está al mismo nivel espiritual y que es parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia número 6 de 11 el bautismo del espíritu es algo que sientes el bautismo del espíritu es algo que sientes no es así no hay nada en la palabra de Dios que indique que el bautismo del espíritu se siente número 7 en nuestra lista el bautismo del espíritu ya no existe en nuestra época el bautismo del espíritu ya no existe en nuestra época no si existe 1 Corintios 12 3 se rechaza esa idea y muestra que el bautismo del espíritu es para nuestra época número 8 de 11 el bautismo del espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego el bautismo del espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego no no lo es son bautismos diferentes como vemos en Mateo 3 11 número 9 en nuestra lista el bautismo del espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua el bautismo del espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua no no hay indicación de esto en las escrituras podría pasar si la persona no fuera salva y en ese momento preciso el Señor la salvar número 10 penúltima el bautismo del espíritu es lo mismo que la llenura y que la morada y que el sello del espíritu el bautismo del espíritu es lo mismo que la llenura la morada y el sello del espíritu no es así son diferentes y finalmente número 11 el bautismo del espíritu es algo que se repite el bautismo del espíritu es algo que se repite no no es así 1 Corintios 12 13 lo presenta como un acontecimiento que sucede una sola vez está claro oremos no no es cierto hermano no hermano solo para abrir boca pero solo unos minutos más vamos a explicar ahora con las escrituras porque estas ideas están equivocadas y esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio acerca del bautismo del espíritu la aclaración la aclaración del bautismo del espíritu que es el bautismo del espíritu santo que significa eso de bautismo del espíritu santo francamente no puedo mejorar la manera en la que lo dijo alguien escuchen esto y cito el bautismo del espíritu santo es el acto de jesucristo desde pentecostés en adelante de colocar en la iglesia en el momento de la salvación a todo creyente verdadero lo repetimos el bautismo del espíritu santo es el acto de jesucristo desde pentecostés en adelante de colocar en la iglesia en el momento de la salvación a todo creyente verdadero si el señor quiere vamos a ver varios pasajes para explicar esto con cierto detalle y empecemos en primera de corintios 12 13 si son tan amables de acompañarme ahí primera de corintios 12 13 aquí en los versículos 12 a 31 recordarán que pablo usó el cuerpo humano para que los corintios entendieran como debían servirse unos a otros en unidad y en primera de corintios 12 13 pablo siguió hablando de esta unidad pero también explicó que el espíritu santo es el responsable de que todos como cristianos podamos estar unidos en este cuerpo de cristo y vean lo que dice aquí el texto primera de corintios 12 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados bautizados pasivo en el griego esto es alguien nos bautizó fue el espíritu el espíritu dice ahí por un solo espíritu fuimos todos bautizados bautizados significa a partir del griego sumergidos zambullidos va a decir oh este ya empezó el bautista no hermanos esto es lo que dice en el griego bautizados el griego a partir del griego significa sumergidos zambullidos hemos sido aquí hecho hechos parte de la idea somos colocados somos inmersos vean en que versículo 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber otra vez pasivo y esto que se nos dio a beber es una manera simbólica de decir que se nos ha dado al al final del versículo 13 un mismo espíritu esto significa que todos todo cristiano genuino recibimos al espíritu santo esta frase al final eso apunta se nos dio a beber de un mismo espíritu observen hermanos que esto es para todos no importa si en ese entonces eran judíos o griegos esclavos o libres en otras palabras no importa tu estatus o nivel socioeconómico antes de haber venido a Cristo escucha hermano no importa donde naciste no importa tu piel no importa que color de piel tienes no importa tu ingreso no importa tu trabajo no importa tu apellido no importa tu estatura ni idioma ni escolaridad como cristianos todos todos fuimos bautizados por el espíritu no solo algunos y esto habría confrontado la manera de pensar mundana soberbia de los corintios algo de esto tocó nuestro hermano Alex en la mañana esto habría confrontado la manera mundana carnal que tenían los corintios soberbia de exaltar algunas personas por encima de otras y esta verdad de que todos fuimos bautizados por el espíritu y de que todos recibimos al espíritu nos recuerda que todos somos iguales ante Dios esto va en contra de la tendencia otra vez corintia carnal incluso que manifestamos en la actualidad muchas veces en nuestra carnalidad esto va en contra de la tendencia pecaminosa de tener jerarquías o grupos élite en la iglesia esto derriba la idea equivocada de pensar que el bautismo del espíritu viene después de la salvación y que solo es disfrutado por algunos cristianos escuchen a la luz de 1 Corintios 12 13 esto es un error porque vean el texto de nuevo 1 Corintios 12 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos va a beber de un mismo espíritu y hermanos no podemos tomar esta frase a todos se nos va a beber de un mismo espíritu y corromperla para apoyar la idea aberrante de que puedes beber tanto del espíritu que te embriaga eso es una blasfemia el espíritu santo no es una bebida alcohólica esto de que a todos se nos va a beber de un mismo espíritu de nuevo es una manera simbólica de decir que a todos los cristianos se nos dio el espíritu no es que a uno se nos dio a beber un litro del espíritu y a los más espirituales dos litros y a los super espirituales son los hermanos camello que tomaron mucho del espíritu y lo guardaron en sus jorobas no entonces el bautismo del espíritu se lleva a cabo en el momento de la salvación porque es escucha esto es imposible ser salvo sin ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia escuchaste eso es imposible es imposible ser salvo sin ser parte en nuestra época a partir de pentecostés hoy día es imposible que seas realmente cristiano nacido de nuevo como lo predicaba nuestro hermano sujero hace un momento es imposible que el espíritu santo te haya regenerado iluminado te haya hecho nacer de nuevo y que no seas parte del cuerpo de Cristo es imposible según 1 Corintios 12 13 seguramente al igual que varios de ustedes hace años conocía personas como seguro las han conocido ustedes yo tenía como 16 años de edad yo sé ya llovió el siglo pasado literal conocí a dos jóvenes en México con prótesis uno un compañero en la escuela tenía un ojo de cristal y otra persona otro joven que conocí tenía un pie de plástico sus prótesis les ayudaban mucho pero en la iglesia hermanos en el cuerpo de Cristo no hay hermanos prótesis no hay hermanos prótesis no eres de plástico y estás ahí pegado al cuerpo de Cristo sin vida imposible escucha si el Señor te ha salvado te ha bautizado por el Espíritu y te ha colocado en el cuerpo eso es lo que enseña 1 Corintios 12 13 y observen de nuevo el texto versículo 13 dice aquí que fuimos de nuevo muy importante esto porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados de nuevo esto es pasivo esto no lo hizo alguien no lo hicimos nosotros aquí dice por un Espíritu fuimos bautizados vamos a explicar que es el medio del Espíritu el Señor lo hace Mateo 3 no tenemos que en otras palabras si esto es pasivo escucha no tenemos que buscar el bautismo del Espíritu no tenemos que esperar algún tipo de experiencia no tenemos que esperar algún tipo de sentimiento especial como también hablaba gente esto se parece a la llenura del Espíritu en esto entonces el bautismo del Espíritu en el bautismo del Espíritu de nuevo el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo y esto pasa una sola vez en el momento que el Señor te salvó a partir de ese punto disfrutas de la morada del Espíritu esto es el Espíritu vive en ti o ignorarás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo 1 Corintios 6 18 lo dijo Alex en la mañana el Espíritu te es dado como garantía de tu salvación Efesios 1 13 14 este es el sello del Espíritu y la llenura del Espíritu como lo vimos con Henry es cuando el Espíritu te controla al ser tu obediente a su palabra eso si es algo que se repite la llenura pero la morada el sello la llenura son diferentes del bautismo el bautismo la morada el sello sucede en una sola vez en el momento de la salvación bautismo morada sello la llenura es algo que se repite ahora vayan a Mateo 3 si vean desde cuando comenzó el bautismo del Espíritu y aquí vamos a pasar el resto de nuestro estudio juntos los minutos que nos quedan Mateo 3 simplemente para explicar por qué decimos que este ministerio del Espíritu empezó a operar desde Pentecostés esto es muy importante Mateo 3 versículo 11 Mateo 3 versículo 11 estamos aquí con Juan el Bautista al comienzo del ministerio del Señor en este versículo observen Mateo 3 11 Juan menciona tres tipos de bautismo vean el primero yo a la verdad os bautizo en griego otra vez mismo verbo relacionado al mismo verbo que en 1 Corintios 12 13 dice Juan el Bautista aquí veanlo en el 3 11 yo a la verdad os sumerjo zambullo meto en agua para arrepentimiento este bautismo de Juan en agua simbolizaba la limpieza del pecado porque reflejaba el arrepentimiento del pecado de la persona que era bautizada de donde salió esto de donde sacó esto Juan es posible que este simbolismo reflejara algo de los rituales de purificación del Antiguo Testamento como en Levítico 15 13 ahora vean los últimos dos bautismos que son llevados a cabo y realmente son tres recuerden el primero ya lo vimos Juan lo llevó a cabo en agua pero los últimos dos bautismos que este versículo cita son llevados a cabo de nuevo versículo 11 por el que viene tras mí escuchen esto cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo de quien estaba hablando ahí Juan del Señor Jesucristo entonces los siguientes dos bautismos que presenta este texto no son llevados a cabo por un ser humano como Juan sino por alguien más poderoso que yo específicamente el Señor Jesucristo vean el segundo tipo de bautismo versículo 1 este el Rey de Reyes en las palabras de Juan aquí en Mateo 3 11 el que viene tras mí vean el texto cuyo cansado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en Espíritu Santo segundo tipo de bautismo aquí este bautismo en Espíritu Santo es el mismo bautismo del Espíritu Santo que acabamos de ver en 1 Corintios 12 13 y explicamos que esto sucede en el momento en el que el Señor nos salva al colocarnos en su cuerpo que es la iglesia como dice Efesios 1 20 al 23 y al final del versículo 11 observan en tercer lugar y el segundo tipo de bautismo que realiza el Señor es en fuego véanlo ahí y fuego en Espíritu Santo y fuego que es esto el bautismo en fuego se refiere a un bautismo de juicio contra el incrédulo contra el que no se arrepiente como lo muestra este contexto entonces que está diciendo aquí esto que dice aquí el Señor escuchen muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados en agua por alguna persona y muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados en el Espíritu por el Señor Jesucristo cuando el Señor nos salvó y es posible que hay algunos aquí que han sido bautizados en agua por alguna persona y que creen que el Señor los ha bautizado en el Espíritu pero realmente no los ha bautizado porque no son salvos debido a que persisten en amar su pecado sin haberse arrepentido en realidad y si tú eres una de estas personas si el Señor te matare a ti sin que te hayas arrepentido y creído en Cristo por preferir aferrarte a tu pecado serás bautizado en fuego esto significa que serás echado en fuego y arderás en fuego que nunca se apagará según el texto de Mateo 3 entonces necesitas arrepentirte ya necesitas arrepentirte ya y creer que solo Jesucristo pagó el castigo del pecado para que te salve y te bauticen en el Espíritu y no en fuego y observen hermanos según Mateo 3 11 todo ser humano en la historia de la humanidad a partir de que Adán y Eva pecaron todos van a ser bautizados por Cristo esto es en particular los que todos los que no son salvos desde Génesis 3 hasta acá que murieron sin Cristo y morirán sin Cristo hasta que el Señor regrese todos ellos van a ser bautizados en fuego porque van a sufrir la pena de eterna perdición separados de la gloria del Señor en el lago de fuego eterno y los salvos de la época de la iglesia vamos a ser y somos bautizados en el Espíritu Santo época de la iglesia desde Hechos 2 hasta el rapto hasta antes de la tribulación como es nuestra convicción que enseña la palabra de Dios ahora observen ustedes a partir de cuando y vamos aquí a explicar por qué por qué nos dice este fulano que el bautismo del Espíritu comenzó en Pentecostés aquí sólo dice en Mateo 3 11 que Él los bautizará en Espíritu Santo pero a partir de cuando comenzó ese bautizo era futuro en Mateo 3 11 vean ustedes en Hechos 1 vamos a Hechos capítulo 1 y vean a partir de qué momento empezó el Señor a bautizar en Espíritu Santo en el Espíritu Santo Hechos 1 versículo 3 Hechos 1 3 Recuerden que aquí el Señor ya había resucitado y dice aquí en Hechos 1 3 a quienes también a los 11 apóstoles del versículo 2 después de haber padecido hablando del Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y versículo 4 estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen escuchen esto la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí cuál fue la promesa del Padre Hechos 1 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua Mateo 3 mas vosotros el Señor les dijo a los discípulos vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces la promesa del Padre del versículo 4 es que serían bautizados con el Espíritu Santo versículo 5 dentro de no muchos días versículo 6 entonces los que se habían reunido en esa misma reunión del versículo 4 le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino Israel en este tiempo porque preguntaron esto porque al haber oído que el Espíritu Santo venía ellos pensaron que el reino terrenal sería establecido para la nación de Israel de dónde sacaron esta idea conocían su antiguo testamento Ezequiel capítulo 36 Joel capítulo 2 entre otros textos indican que el Señor prometió que la venida del Espíritu estaba ligada a la venida del reino terrenal y como aquí ya había pasado el sufrimiento en la cruz ya había resucitado parece que ellos pensaron que ahora sí establecerá el Señor su reino entonces versículo 6 ellos le preguntan restaurarás el reino Israel en este tiempo versículo 7 y les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones esto es temporadas etapas que el padre puso en su sola potestad esto es autoridad en otras palabras si escuchen si el reino terrenal literal viene para Israel no lo negó pero el tiempo exacto del establecimiento del reino aquí en la tierra no lo ha revelado como dijo en Mateo 24 36 el momento exacto de su segunda venida después de la cual establecerá el reino sólo el señor lo sabe pero versículo 8 hechos un 8 pero recibiréis poder les dijo cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo vean esto hermanos tan claro la promesa del padre del versículo 5 es versículo 6 el bautismo del espíritu cuando el espíritu vendría sobre ellos en el versículo 8 esto pasareno muchos días en el versículo 5 dice pero versículo 6 y 7 el reino no será establecido cuando viniera el bautismo del espíritu sino cuando el padre lo establezca en el momento que sólo él conoce que maravilla es claro claro en el texto coherente con el resto de las escrituras y versículo 8 de nuevo vean hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y observen aquí algo vital bautizarlos al también les iba a dar su espíritu al bautizarlos con su espíritu también les iba a dar su espíritu porque dice el versículo 8 cuando haya venido sobre vosotros como lo vimos en 1 corintios 12 13 es inseparable eso todos fuimos bautizados a todos se nos dio a beber para que vendría el espíritu santo de acuerdo con versículo 8 veanlo de nuevo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos como que antes no habían sido testigos si ellos ya habían sido testigos del poder del espíritu a través de ellos lo vimos anoche con josías fue a través de ellos que el poder del espíritu los capacitó para ser testigos en la enseñanza milagros que habían realizado como dice hebreos 2 4 pero escuchen la venida del espíritu sería diferente ahora él estaría en ellos a otro nivel de plenitud los capacitaría para ser sus testigos para proclamar la verdad acerca de Cristo en las palabras del señor lo vimos de nuevo anoche con josías ayer en las palabras del señor juan 14 17 el espíritu moraba con ellos pero a partir de pentecostés estaría en ellos hermanos esto es fabuloso porque al igual que ellos como cristiano Dios te ha dado su espíritu santo viviendo en ti 1 corintios 6 19 20 al igual que ellos con esa misma capacidad que te da su espíritu tienes el privilegio y responsabilidad de proclamar las verdades de Cristo a los que te rodean 1 Pedro 2 9 de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable por eso podemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne pero vean ahora el cumplimiento de esto recuerden esto era futuro todavía en Hechos 1 observen el cumplimiento en Hechos 2 vean el cumplimiento de Hechos 1 5 al 8 en Hechos 2 Hechos 2 1 al 4 Hechos 2 1 al 4 en Hechos 2 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos versículo 2 y de repente vino del cielo un estruendo como dio un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y en el 13 les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y en el 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas esto es idiomas como lo vemos en los versículos 5 en adelante según el Espíritu les daba que hablasen dices esto esto es llenura del Espíritu esto no es bautismo hay un aspecto de llenura aquí si pero esta es la promesa del Padre este es el bautismo del Espíritu y vamos a verlo en un momento confirmado en Hechos 10 Hechos 11 la pregunta aquí es porque el Padre envió a su Espíritu en Pentecostés y no antes o después y fueron unos días después calculando entre Hechos 1 y 2 como dice que estuvo apareciéndoles durante 40 días Hechos 1 3 aproximadamente unos 10 días después Pentecostés estuvo porque fueron 50 días después de la cruz de la Pascua fue en Pentecostés el Padre envió su Espíritu en Pentecostés no antes o después porque porque recuerden que en Pentecostés se dedicaban a Dios la primera parte de la siega del trigo según Levítico 23 20 mucha atención mostraba la primera parte de las bendiciones que Dios da al creyente en la salvación gracias a la vida y obra del Señor Jesucristo como dice Efesios 1 13 14 y estos 120 creyentes fueron la parte inicial las primicias de la iglesia entonces escuchen hermanos lo que vemos en Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia como lo sabemos porque ahí en Hechos 2 vimos el bautismo del espíritu por primera vez en la historia y 1 de corintios 12 13 dice que el bautismo del espíritu coloca a los creyentes en un cuerpo que cuerpo solo hay uno Cristo es la cabeza de la iglesia esto es en el Nuevo Testamento la cual es su cuerpo Efesios 5 23 antes de Pentecostés el Señor nunca había bautizado a nadie en el espíritu porque su cuerpo la iglesia no existía no existía y aclarando lo que dijimos hace un momento incluso los creyentes entre Génesis 3 y hasta Hechos 2 están en el cielo no fueron ellos bautizados en el espíritu pero están en la gloria pero entonces solo todos hay que aclarar esto solo los creyentes de Pentecostés solo de la época de la iglesia de Pentecostés al rapto antes de la populación son bautizados en el espíritu y todo incrédulo en toda la historia si es bautizado en fuego ahora recordarán que en Hechos 1 5 vean la conexión dice todavía no lo veo sigue despierte hermano ahora ya les te eché la culpa a ustedes por mi falta de claridad no vean recuerden que en Hechos 1 5 el Señor les dijo a los apóstoles que en pocos días serían bautizados con el Espíritu Santo veanlo de nuevo Hechos 1 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días cuando sucedió esto para ellos Hechos 2 Pentecostés fue el bautismo del Espíritu para los discípulos como sabemos que lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Hechos 10 vayan ahí Hechos 10 versículo 44 Hechos 10 44 Hechos 10 44 solo una sección corte hermanos mientras aún Hechos 10 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras recuerdan el sermón de Pedro a los gentiles lo estaban escuchando en casa de Cornelio vean esto versículo 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso en griego los que oían la palabra el mensaje la predicación de Pedro en otras palabras Pedro está predicando el evangelio a Cornelio y estos gentiles y Dios interrumpió el sermón de Pedro enviando a su espíritu a Cornelio y a sus amigos y parientes gentiles observen que Pedro sólo predicó él no dijo ahora Señor que venga tu espíritu sobre ellos ninguno de ellos dijo danos tu espíritu Dios no fue Dios dice el texto versículo 24 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Dios tomó la iniciativa en el momento que él quiso mientras Pedro predicaba vean qué ejemplo de la soberanía del Espíritu Santo en la salvación esto nos recuerda algo de Juan 3 8 aunque está hablando de la regeneración pero la misma idea de soberanía el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene y a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu no podemos controlar el viento nos encantaría decirle al aire oye ya basta por favor ya me llenaste la casa de polvo ahora ya sóplale por allá me estoy muriendo de calor porque no por acá pásale mira aquí está abierta la ventana pásale crúzale de aquí allá para refrescarme la noche no podemos Santiago 1 18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad de nuevo está hablando de regeneración pero vemos aquí también la soberanía del Espíritu Santo al actuar aquí en el bautismo del Espíritu vean ustedes versículo 45 Hechos 10 45 y los fieles de la circuncisión estos eran judíos creyentes que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo como supieron que el Espíritu Santo sobre ellos versículo 46 porque los oían que hablaban en lenguas en el griego igual idiomas de Hechos 2 y que magnificaban a Dios eran idiomas si no no hubieran sabido que estaban magnificando a Dios escuchen esto es monumental el hecho de que los oyeran estos judíos a esos gentiles magnificando a Dios implica de nuevo que estos gentiles estaban hablando en un idioma comprensible por lo mismo que donde Hechos 2 escuchen esta es la segunda de tres veces en las que vemos un grupo de personas hablar en idiomas en Hechos y hay un factor en común escuchen primera vez Pentecostés Hechos 2 4 como muestra de que la iglesia sería formada por personas de diferentes naciones no sólo de Israel segunda vez aquí en Hechos 10 46 para mostrar que Dios trató a los gentiles igual que a los judíos al darles el Espíritu Santo y ahí tienen una definición práctica demostrada de lo que es el cuerpo de Cristo gentil y judío en el mismo cuerpo en el mismo organismo viviente eso es la iglesia un misterio Efesos 3 revelado en el nuevo no revelado en el antiguo tercera vez Hechos 19 6 para mostrar que los creyentes del Hechos 2 fue la tercera vez en la que Dios manifestó su presencia a través del bautismo del espíritu en idiomas sobrenaturales hermanos esto no es normativo no es normativo solo sucedió en esta situación Hechos 10 Pentecostés Hechos 2 y Hechos 19 porque porque esta escucha esta es una situación histórica que tiene histórico esto que aquí en Hechos 10 escucha Dios le enseñó a Pedro que Dios estaba uniendo a judíos y a gentiles estaba colocando a judío y a gentil al mismo nivel estatus mediante la muerte de Cristo en un organismo llamado la iglesia recuerden había prejuicios Pedro dijo en esta visión ahí atrás en Hechos 10 cuando el Señor le dijo levántate y come en la visión recuerdan de animales inmundos y el siendo judío dijo ahí las leyes alimentizas del antiguo testamento sino que le enseñó primordialmente esto y luego llegó cornelio y le dijo ven uno de sus siervos y ahí les predicó el evangelio esto es monumental por esta razón Dios demostró a Pedro y los judíos creyentes que con él estaban que los gentiles que habían creído en el evangelio estaban al mismo nivel que los judíos que habían creído en el evangelio por eso hermanos vean de nuevo eso explica porque versículo 45 veanlo de 9 8 10 45 los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo atónitos porque esto no era del diario a otro no como eran los judíos hacia los gentiles los odiaban Judas perdón Jonás rima pero no es el mismo Jonás en el antiguo testamento como entonces les mostró el Señor escuchen a Pedro a estos gentiles que los judíos y los gentiles estaban al mismo nivel que estaban al mismo nivel y por lo tanto manifestaban el mismo privilegio de ser bautizados por el Espíritu a través de hablar idiomas y escuchen hermanos el Señor aquí les mostró miren yo trato igual a los judíos creyentes de hechos 2 que a los gentiles creyentes de hechos 10 entonces versículo 47 hechos 10 47 entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros como subo que habían recibido el Espíritu porque hablaron en idiomas igual que en hechos 2 versículo 48 y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús estos gentiles que creyeron fueron bautizados en agua por inmersión como en hechos 2 y vamos al siguiente capítulo dices todavía no lo veo todavía no lo veo hechos 11 versículo 15 aquí está con este terminamos hechos 11 15 vean lo que dice ahí hechos 11 15 aquí en hechos 11 Pedro resume el sermón que le predicó a Cornelio y la gente que estaba con él en hechos 10 y hechos 11 15 está dando un reporte a judíos cristianos estrictos y dice hechos 11 15 y cuando comencé a hablar dice Pedro cuando comencé a hablar escuchen esto cayó el Espíritu Santo sobre ellos también esto es sobre los gentiles a los que les predicó que eran con él y los demás escuchen esto aquí está hechos 11 15 si dices tú no entendí nada del principio aquí está esto lo amarra escucha esto hechos 11 15 cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio 16 entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y si estuviera llegado ahí hace 20 minutos bueno probablemente ahí lo tienen hechos 11 15 16 muestra que Pedro concluyó que lo que sucedió en hechos 10 en hechos 2 es el bautismo del Espíritu que el Señor prometió en hechos 1 5 entonces Pedro concluye que los gentiles y esto es fabuloso vean como termina esto esto es hermoso y así terminamos nosotros hechos 11 17 Pedro concluye que los gentiles de hechos 10 fueron bautizados por el Espíritu Santo vean hechos 11 17 si Dios pues les concedió también el mismo don mismo regalo hablando del bautismo en el Espíritu hablando del Espíritu si Dios pues versículo 17 les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído o se puede traducir mejor cuando creímos en el Señor Jesucristo quien era yo para que pudiese estorbar a Dios vean hermanos aquí Pedro se refiere a que Dios bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles que salvó igual que a los judíos que salvó y vean por favor que igual que en Hechos 1 al que el Señor bautiza con su Espíritu también le da su Espíritu observen hermanos esto con este versículo terminamos observen el 18 observen cómo respondieron los cristianos judíos que oyeron este reporte de Pedro Hechos 11 18 entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida que gran versículo vean hermanos estos cristianos judíos llegaron a la conclusión correcta cuál fue la conclusión Dios concedió arrepentimiento a los gentiles igual que a ellos judíos no más no menos mismo nivel esto es monumental profetizado si en el antiguo testamento que el Señor obviamente iba a salvar judíos y gentiles en general si pero el misterio de la iglesia fue un misterio así lo dice Pablo en Hechos 3 porque no se reveló en el antiguo testamento sino hasta el nuevo aquí en Hechos 11 Pedro dice que lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo y escuchen hermanos Hechos 11 entre otros indica entonces que el bautismo del Espíritu no fue para los creyentes del Antiguo Testamento no fue para la nación de Israel de lo contrario aquí habrían dicho ah cumplimiento de profecía lo sabíamos Pedro ah si está pasado por siglos mano no y obviamente en la revelación posterior conforme el Espíritu Santo explicó con más detalle a través de Pablo por ejemplo 1 Corintios 12 13 porque todos hemos sido bautizados en un cuerpo el cuerpo Efesios 1 el cuerpo que es la iglesia la iglesia la cual es su cuerpo judío y gentil Efesios 2 las barreras derribadas judío y gentil el mismo estatus en Cristo delante de Dios esta es la razón de nuevo hermanos porque estaban ellos tan impresionados en Hechos 11 de que el Señor tratara igual a los judíos y a los gentiles que creyeron y escuchen esto indica desde otro ángulo que ellos entendieron vean de nuevo el versículo 18 para que lo tengan fresco Hechos 11 18 entonces oídas estas cosas vean desde el 16 Hechos 11 16 tenemos tiempo desde el 1 no no es cierto hermano Hechos 11 16 entonces me acordé de lo que versículo 15 en serio 15 vean vean el párrafo Hechos 11 15 al 18 entonces y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio 16 entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bauticé en agua mas vosotros serás bautizados con el Espíritu Santo si Dios 17 pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo quien era yo que pudiese estorbar a Dios 18 entonces 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 oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida escuchen esto ellos entendieron de manera correcta mucha atención que en el mismo momento en el que el Señor concede arrepentimiento para salvación el Señor también bautiza en el Espíritu Santo y si esto es obvio bueno si es obvio pero está en el texto y hay que enfatizarlo es un punto doctrinal vital en el mismo momento en el que el Señor concede arrepentimiento para salvación el Señor también bautiza en el Espíritu Santo y el hecho de que el arrepentimiento sea un regalo del Señor y por la obra del Espíritu capacita al pecador para arrepentirse es confirmado por Segunda de Timoteo 2 24 al 26 1 Corintios 12 13 para otra vez afirmar no sé que alguno nos acuse y diga oye oye estás tomando género histórico narrativa de hechos y de ahí derivando teología bueno si porque eso es lo que se reitera en las epístolas a diferencia de los idiomas entonces si tú eres cristiano es porque el Señor te concedió arrepentimiento para vida y en el momento que el Señor te concedió arrepentimiento para vida también te bautizó con el Espíritu Santo Dicho escucha dicho de otra manera a la luz de lo que hemos visto de manera breve esta tarde en el momento en el que el Señor te concedió arrepentimiento también te colocó en su cuerpo que es la iglesia y también te dio su espíritu y también te dio el poder para ser lleno del espíritu andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne que privilegio hermanos que ánimo nos da en nuestra lucha diaria contra el pecado hay muchas implicaciones en esto obviamente pero la meta de esta sesión ha sido el autismo del espíritu y nos tratamos de apegar eso pero hermanos nos recuerda esto que así salve el Señor tú y recuerda este texto usando las palabras de este texto el espíritu cae sobre quien él quiere el espíritu del Señor viene en quien él quiere para salvar mediante el evangelio al que oye o ha oído el evangelio oremos Padre bendito gracias por tu palabra te damos la gloria y gracias Señor por la claridad de tu palabra en este tema pedimos Señor que esto nos lleve a agradecerte por este privilegio de haber sido bautizados en tu cuerpo tantas implicaciones tanta bendición danos entendimiento Padre y si alguien en esta tarde no te conoce piensa que te conoce pero realmente sigue amando mal las tinieblas que la luz porque sus obras son malas te rogamos que tu espíritu lo redarguya le abre el entendimiento para que pueda ver que está exponiéndose a que lo bautices en fuego a que le des lo que merece su pecado que es una eternidad en el lago de fuego que vea su pecado que vea que no te puede ofrecer nada más que su pecado que clame a ti por misericordia que le hagas entender la gloria de cristo sus perfecciones que de tal manera modios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna que que venga en arrepentimiento y fe para tu gloria amén